A la denuncia de los convenios con las empresas de las plantas termosolares presentada por el Ayuntamiento, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha respondido con un informe que, según asegura el alcalde, no dictamina que tales convenios fuesen legales. Pero el Consejo Consultivo no dictamina, y es que hay que dejarlo muy claramente en dicho informe, que los convenios suscritos con las empresas termosolares son legales. Ese triunfalismo o ese titular que desde el señor Sánchez Bódalo, no sé si desde el Grupo Socialista, entiendo que respaldado también por él, ese triunfalismo, ese titular de decir que los convenios suscritos son legales, pues no atiende la realidad. Ortega, que compareció acompañado por el portavoz del Gobierno local y teniente de alcalde, Ángel Puente, tras unas declaraciones del anterior alcalde socialista, señala que la resolución del Consejo tan solo evita la nulidad de oficio de los convenios. El Consejo Consultivo lo que sí dice y lo que sí dictamina en su informe es que no concurren las causas de nulidad de pleno derecho y que, si bien no procede a la revisión de oficio, pero en ningún momento habla de legalidad de los convenios, sino más bien todo lo contrario. El alcalde repasaba algunos puntos del informe en los que el Consejo Consultivo detecta irregularidades en los convenios y posible lesimidad para el Ayuntamiento. Es el caso de las subvenciones que este Ayuntamiento otorgaba a las empresas mediante estos convenios. Que también se alega a lo largo del procedimiento tramitado, como caso de invalidez, podría dar lugar al inicio de un procedimiento de reintegro de subvenciones según lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. De hecho, de otra forma, lo que habrá que ver es si las subvenciones que este Ayuntamiento otorgó a las empresas, a las empresas de los trombos solares, fueron destinados a los fines establecidos en los convenios, cuestión que aún está por determinar. Este dictamen, añadió el alcalde, también se refiere a la inexistencia de informes jurídicos en los expedientes de los convenios, como señaló otro informe del secretario del Ayuntamiento. No puede dejar este Consejo de poner de relieve la afirmación que se contiene en el informe jurídico emitido por el secretario del Ayuntamiento, en el sentido de que estos convenios se encuentran excluidos de forma expresa en el Reglamento Municipal de Subvenciones y en los expedientes que esta secretaría ha examinado, no obra ningún informe jurídico ni económico. No existe en los expedientes información alguna en relación a las obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones en su artículo 20. El alcalde anunciaba que se cobrarán a las termosolares los impuestos pendientes y asegura que el dictamen del Consejo Consultivo pone de relieve varias irregularidades cometidas en el anterior mandato. Son puntos que dejan en entredicho y dejan en muy mal lugar al señor Sánchez Bódalo, el alcalde en el momento en el que se suscribieron estos convenios, y por tanto también responsabiliza y deja también en ese mismo mal lugar al Partido Socialista responsable de esta chapuza, chapuza con letras mayúsculas, que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Ortega también anunciaba que el Ayuntamiento remitiera a los juzgados este informe, así como los expedientes de los convenios con las termosolares. Desde el equipo de gobierno aconsejamos al señor Sánchez Bódalo que no saque pecho, que aparque esas actitudes triunfalistas, que sea más prudente, porque aún tendrá que responder a muchas cuestiones que se vayan derivando de este expediente y de estos aspectos que les estamos comentando. Ortega expresó sus dudas sobre el apoyo completo del Grupo Socialista al concejal Sánchez Bódalo y aseguró que con estas declaraciones solamente pretende defender su imagen. Y que debido a su mala gestión, debido a ese malhacer o haber hecho mal las cosas durante sus años como alcalde al frente de este Ayuntamiento y que pensar de una forma tan incauta que iba a ser el alcalde perpetuo de este Ayuntamiento y seguramente de ahí esas formas tan nefastas, tan malas y que tantos quebraderos de cabeza le han supuesto al Ayuntamiento de Alcázar.